El pasado lunes 4 de junio tuvo lugar la inauguración de la exposición de Igual a Igual dentro del programa de voluntariado organizado por el Centro Municipal de Personas Mayores Gloria Fuertes de San Sebastián de los Reyes. La muestra supone una exhibición de los trabajos realizados durante los meses del curso que han llevado a cabo los participantes de los grupos de artes plásticas, arreglos, bolillos y ganchillo. Igual a Igual es un programa de voluntariado que tenemos aquí en el Gloria Fuerte donde las personas mayores enseñan a otras personas mayores sus habilidades. Hoy vamos a empezar hasta el día 4, hasta el día 15 de junio empezamos la exposición de arreglos de ropas, ganchillo, bolillo y artes plásticas que la gente puede venir a verlas. Los resultados obtenidos por el alumnado muestran un esmero y una paciencia que se reflejan en abanicos, complementos maravillosos, pendientes, colgantes, prendas de ropa, mantelería y piezas cargadas de infinitos detalles artísticos y decorativos. Un arte que aún pervive y que además tendrá presencia próximamente en el municipio mediante dos actos. Uno de ellos tendrá lugar el próximo sábado 9 de junio, en el que se celebrará el primer encuentro de encaje de bolillos en la Plaza de la Constitución. Y el próximo será el día 13 de junio en el propio Centro Gloria Fuertes. El día 13, que eso me gustaría mucho dejar, es el día grande de nuestro voluntariado. Por la mañana vamos a hacer fuera en la calle, vamos a acercar a la población en general, ganchillos y bolillos. Es que es una forma de acercar la tradición que tienen los mayores, que no se pierda, porque es impresionante lo que hacen, sobre todo, por ejemplo, a mí me parece con lo de bolillos, que yo lo veo imposible, pero es muy interesante. De momento la muestra de Igual a Igual puede visitarse en la segunda planta del centro hasta el próximo día 15 de junio.